Absolutamente atónitos ante el espectáculo que les está dando la clase política. Y que la clase política, o los que han, fundamentalmente cada uno tiene su responsabilidad, no es lo mismo el que recibe el golpe y reacciona que el que tira la primera piedra. Pero la cuestión es que el espectáculo es deplorable y que estando España como está, en una situación gravísima de pandemia y de crisis económica, habría que poner el foco en solucionar esos problemas. Dicho esto, hay que decir que Madrid se ha visto obligado o ha creído que lo mejor que podía hacer para garantizar que la izquierda radical no tome el poder de la comunidad, que lo mejor que podía hacer era convocar unas elecciones. ¿Esto qué supone? Pues supone muchas cosas, pero entre otras que tenemos que pensar que además de PP y además de Podemos y además del PSOE, está Vox y que el PP de Isabel Ayuso está mucho más cerca de Vox que el PP de Casado. Y que si probablemente, como va a ocurrir en las elecciones, el Partido Popular, Isabel Ayuso, las gana pero necesita el apoyo de Vox, va a ser el primer gobierno autonómico en el que Vox va a tener presencia y va a formar parte del Ejecutivo y claro, eso va a significar que el PP ya no puede seguir acusando a Vox de populista y de demagógico o, como hizo en abril del 2010.